A esta hora en el Hospital Universitario Erasmo Meos de Cúcuta continúan recibiendo atención médica los dos policías que resultaron heridos en medio de un control de tránsito que realizaban en la vía que el municipio de Los Patios conecta a Villa del Rosario, en la trocha conocida como Chaparral. Según las autoridades, un hombre al parecer en estado de embriaguez los arrolló para evadir dicho control. Los uniformados sufrieron lesiones en sus piernas y continúan bajo observación médica. El responsable de este hecho fue detenido.